Vamos todo el mundo Queda y le va a comenzar A este ritmo tan bonito Que tú no puedes parar Conocí una morena tan bonita Y muy coqueta Que con su baile ya me hace delirar Vamos todo el mundo Queda y le va a comenzar A este ritmo tan bonito Que tú no puedes parar Conocí una morena tan bonita Y muy coqueta Que con su baile ya me hace delirar Baila para allá Baila para acá Con este ritmo tan bonito Yo me quiero enamorar Baila para allá Baila para acá Es un ritmo tan sabroso Que nunca se ve acabar Baila 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 muchachita Baila 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 para mí Después de que ella me dio un beso Quede loco de deseo No puedo vivir así Baila 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 muchachita Baila 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 por favor Baila que yo estoy desesperado Estoy enfermo apasionado Me puedo morir de amor Baila que yo estoy desesperado Estoy enfermo apasionado Me puedo morir de amor Esa muchacha me dio un show de cariño Me hace llorar Me hace reír Ya sin razón Esa morena me mostró el paraíso Y por eso necesito Otra noche de pasión Baila 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 muchachita Baila 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 para mí Después de que ella me dio un beso Quede loco de deseo No puedo vivir así Baila 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 muchachita Baila 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 por favor Baila baila que yo estoy desesperado Estoy enfermo apasionado Me puedo morir de amor Baila 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 Estoy desesperado Estoy enfermo apasionado Me puedo morir de amor Ay que locura Que cosa más desquiciar Hombre llorando por la mujer bonita Yo siempre fui un hombre con quince amor Nunca me apasionaba No sabía que era amor Hasta que un día conocí una morenita Allí yo me apasioné Y lloró por esa mujer Estoy queriendo queriendo de nuevo Al ganar el fuego de esa gran pasión Estoy queriendo amarte todita Y dejarte loca llena de emoción Estoy queriendo queriendo tu cuerpo Queriendo tus besos Quiero tus abrazones Estoy queriendo mi vida Tu boca Besando tus labios Venirán Ella está movida Todo el mundo baila La gente amenea Ella siente calor Ella me abraza Yo le doy un beso Y en ese momento Hacemos el amor Ella está movida Todo el mundo baila La gente amenea Ella siente calor Ella me abraza Yo le doy un beso Y en ese momento Hacemos el amor Ay, qué tristeza me has dejado Lleré como espina Aquí en mi alma Ay, qué tristeza me has dejado Lleré como espina Aquí en mi alma Clavado que en mi pecho Tu cariño Corazón Laté sufriendo Suspirar por no llorar Clavado que en mi pecho Tu cariño Corazón Laté sufriendo Suspirar por no llorar Y cuánto extraño Aquellos besos Y esas caricias Que me daban Más pasa el tiempo Y no te veo Amor, no lo hagas Que hace daño Preciso tanto tu calor Para matar esta agonía Ven a quemar este dolor Estoy sufriendo No te iría De esa forma en que tú me mires Amor me fascina Yo quedo loco por ti Este amor me domina Podemos salir por ahí Hacer un programa especial De fin de semana quizás ¿Qué tal, qué tal? Acércate más junto a mí Más cerca de mi corazón Si todo va bien hasta ahí Qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Las chiquillas de mi barrio Todas ellas bailan bien Las chiquillas de mi barrio Todas ellas bailan bien Solo bailé una vez Con una morenita Y al instante me enamoré Solo bailé una vez Con una morenita Y al instante me enamoré El sol ya va entrando Y el recuerdo viene atrás El sol ya va entrando Y el recuerdo viene atrás Voy en busca de esa linda morenita Para poderla abrazar Voy en busca de esa linda morenita Para poderla abrazar Chiquilla linda Ya no se hace así Ya no maltrates a mi corazón Cada día que pasa te espero Quedarme sin ti ya no tiene razón Estoy queriendo ganar tus abrazos Tu cuerpo sudado deslizando en mí Y tu cabello todo enredadito Me atrapa y me lleva a esta gran pasión Tu cuerpo moreno es marrón bombón Marrón bombón Marrón bombón Y cuando me abrazas tu pieto travieso Y sentir tu cuerpo me parece bien Tu cuerpo moreno es marrón bombón Marrón bombón Marrón bombón Y cuando me abrazas tu pieto travieso Y sentir tu cuerpo me parece bien No hablemos de amor Escuchemos en silencio Lo que quieras oír Que lo dirá el viento No hablemos de amor Que con palabras torpes Se podría arruinar Este gran momento Escucha nueve música del cielo Toma las estrellas en tus manos Nada es imposible en esta noche Para los dos El viento es ternura para tocarte Pero será locura para llevarte Como un caballo que era el infinito Y más lejos aún No hablemos de amor Escuchemos el silencio Lo que quieras oír Te lo dirá el viento Estoy loco Por favor compréndeme Loquito con tu aroma mujer Me gusta bailar Agarradito corazón con corazón Cuando llega la hora de bailar Busco la ponema de encontrar un gran amor Y cuando comienzo la orquesta Yo me pongo a bailar Muévete para allá Muévete para acá Por la rubia y la morena Meneamos sin parar Muévete para allá Muévete para acá Por la rubia y la morena Meneamos sin parar La techo sonidita sudada No te canses de mi linda mujer Su cinturita balancea lado a lado Yo la aprieto con cuidado Como ya le gusta más Muévete para allá Muévete para allá Por la rubia y la morena Meneamos sin parar Muévete para allá Muévete para allá Por la rubia y la morena Meneamos sin parar Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor es más grande Que todas las cosas del mundo Yo sé bien que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo Que el mar cristalino y profundo Solamente la mano de Dios Podrá castigarnos Las demás opiniones Mi cielo me salen sobrando Yo seré para ti nada más Te lo digo cantando Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperado Nadie sabe y puede decir Las cosas de amor Porque todos se entregan Borrachos de amor en el mundo Es por eso que quiero gritar Sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo Que mi amor es lo mismo Que el mar cristalino y profundo Tú no puedes dejarme de amar Ni yo de adorarte Porque estamos unidos Porque estamos unidos El alma quien sabe hasta cuando Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Ongo Que mi amor es lo mismo Que mi amor es lo mismo Que quitará